Fue en este año cuando la señora María Olga Teniente le encontraron una bolita y para evitar el cáncer fue operada de gonceno. Ahora enfrenta la vida con valentía y recibe una prótesis mamaria. Señala que es importante que las mujeres se chequen y tomen conciencia, pero sobre todo que dejen el miedo a un lado y cuiden su salud. Para el mañana, Nubia Rivera.